Ramiro, nuestro coven, adelante. Los gritos se escuchan hasta aquí, Ramiro. Él es un hombre muy tímido, pero de grandes presentaciones y lo ha demostrado hasta el día de hoy. Ramiro, tenemos que ser honestos. Tú nunca me dices muchas cosas, pero ayer se fue un gran competidor, Alex Lora. ¿Crees que tal vez el camino se está abriendo para ti con más facilidad? Bueno, con él hicimos mucha química, fuimos muy amigos y fue una gran competencia, bastante fuerte. Pero, nada, seguirle dando, yo creo, sin derrendírselos. Kurt, ¿sin competencias sí o no? Sí, ojalá que sí. Antes de que se vayan, necesito que lean urgente este mensaje. Yo me quedé pensando desde que lo vi. Por favor. My girl, my girl, tell me where did you sleep last night. En español, por favor. Mire, mi niña, mi niña, dime dónde dormiste la noche pasada. ¿Algo por ahí personal o no? No, no, no. ¿Seguro? Sí, sí. ¿En Arequipa no dejaste nada por ahí? Ah, a posición, vamos, vamos. Vaya, vaya, vaya para allá, vaya para allá. ¿Ustedes quieren saberlo? Yo también. Después se los cuento. A ver si pasó algo, me dicen. No, 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 dice él. Todo bien, todo tranquilo. Nos enteraremos posteriormente a ver si dejó algo en Arequipa. Señoras y señores, veamos al Kurt Cobain original. Adelante. En Yo Soy se presenta Kurt Cobain. Yo Soy Kurt Cobain. Yo Soy Kurt Cobain. No, 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 no. ¿EstáisENDruption sud, o porras? código 1912-210. ¿Es Partimal Industrialjes? renante. No, 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 no. Todos unos cuento Butten스를 que no sonaging o un compañero que no se podía entrar a la noche ¡Gracias! 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 ¡Ay ensuite! Yo, honestamente, ya estamos a las últimas del programa y honestamente me voy quedando sin palabras cada vez que veo a nuestros artistas. ¿A quién has dejado en Arequipa? Muy bien, preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado, comenzamos con Fernando Armas. Antes de venir al programa, nosotros nos envían una referencia de los videos y yo he estado observando muy detenidamente porque en esta canción de Kurt Cobain tiene un inicio lento y tiene un inicio con una balada en que la voz no es la raspada que tiene después en la parte alta. Y estaba escuchando que tiene sus gallitos y estaba escuchando que tiene una voz clara. Y estaba escuchando lo mismo que hoy he estado escuchando con el señor que tenemos acá al frente. Y si tenía la parte de balada con la voz muy parecida, pues cuando rockea y cuando canta alto ya definitivamente para sacarse el sombrero con el señor. ¡Muchísimas gracias! Todo flaquito, ¿no? ¿Cuánto pesas? Ahorita debe estar en 30 por el caso. 30 kilos, ¿no? Es pura voz. No, estoy 60 y tanto, 60 y tanto. Quisiéramos algunos. Mari Carmen, escuchamos tu opinión. Ramiro, impresionante la capacidad vocal que tienes para poder entrar excelente en las partes melódicas y en las partes agresivas. De verdad te felicito, nos tienes a todos y una gran fuerza aquí. Muy bien. Muy cierto. Muchísimas gracias, Mari Carmen. ¿Sí? ¿Quería decir algo? Ah, gracias. Sí, sí, sí. Que ya yo no sé cuando me hablo o cuando no me hablo. Me hace así nomás. Ok. Señor Ricardo Morán, escuchamos su opinión. Va a sonar a muletilla, a una cosa que repetimos una y otra y otra vez. Y nadie sabe todavía de qué hablamos, ¿no? Va a sonar a una cosa que repetimos una y otra vez. Pero, ¿cómo vamos a hacer hoy día para escoger a dos sentenciados entre estos cuatro artistas? Muy bien, Ramiro, también. La semejanza de la voz, te lo hemos dicho muchas veces, es muy buena. Hoy día no han habido las desafinaciones que algunos otros días aparecieron. La pronunciación del inglés. Muy bien. Y observando la canción, viendo un poquito el video de referencia, que es el del Unplugged, había una preocupación muy clara de mi parte y la tenía ahora cuando empezaba, porque la canción tiene como una larga introducción que es un poco monótona. Y yo decía, esto, ¿en qué momento se va a caer? ¿En qué momento se va a caer? Y en realidad sostuvo y sostuvo con tu energía hasta que reventó al final. Muy bien manejada la energía, muy bien manejada la voz. Una buena presentación de parte de nuestro Kurt Cobain. Las cuatro presentaciones del día de hoy han estado muy buenas. Yo creo que ahora que vamos a pasar, no sé si debo decirlo, pero nos adelantamos, vamos a pasar a los dúos, es donde realmente vamos a empezar a ver que algunos se distancien y nos permitan a nosotros hacer nuestro trabajo de una forma más sencilla y determinar quién se va a sentencia el día de hoy. Muchísimas gracias, señores del jurado. Le pido que por favor tome asiento con sus compañeros y les cuento a todos los que nos están viendo y a las personas que tenemos en el set. ¡El domingo!